Hola amigos, soy Pablo Becerra, Guadaña el lapicerólogo. Soy el doctor en los lapiceros y quiero facilitarle a ustedes algo que es muy esencial. Les voy a presentar acá a mi paciente que es un lapicero cross de 12 quilates. Su sistema está mal logrado, no funciona. Ya se le da vuelta y da vuelta y vuelta. ¿Por qué? Porque el sistema de adentro se ha roto. Entonces vamos a proceder a poder desarmar el lapicero porque consta de muchas piezas adentro y volverlo a armar y tenemos que asegurar el sistema por dentro, pegarlo de una forma que funcione correctamente. Los pasos son los siguientes. Agarramos el lapicero, sacamos la tapa que es a presión, como ustedes están viendo, sacamos las cargas, pero la carga no tiene que jalonearse porque si no es peor. Entonces se desentornilla a la parte contraria de las agujas del reloj y sale la carga. Una vez salía la carga, entonces queda la parte del cañón que le llamamos nosotros, que se coge el lapicero para escribir y se ve esta parte plateada que es parte del sistema que viene enroscada a la punta cromada. Entonces procedemos agarrando un pequeño jeve y lo desenroscamos la punta. Ya salió la punta. Ahora, ¿cómo sacamos el sistema? Porque viene también sellado a la parte del cañón de fuera. Entonces nuevamente colocamos un poco nada más, enroscamos la punta y en algo sólido empujamos. Sonó. Entonces quiere decir que esta parte ya se despegó de la parte del cañón. Entonces sacamos la punta y sale el sistema. Este se llama el sistema del cross. Ahora, este sistema cross tiene otras partes que lleva por dentro. Ahora vamos a tener que sacar estas puntas que lleva un resorte, esta puntera, lo sacamos para que así podamos ensamblar nuevamente y ver cuál es la falla por dentro. Entonces cogemos un alicate y por la parte, por la parte que corta, simplemente sacamos la parte de abajo, esta parte de acá. No la puntera, sino esta parte que es como un disco dorado. Agarra ahí, se presiona y poco a poco se va sacando la punta. Ya salió. Esto es. Esta es una parte, miren las partes que consta. Uno, otra rosca adentro, dos, otra rosca, tres, acá otro anillo, cuatro, el resorte, cinco y la parte del cabezal, seis. Seis piezas por dentro. Ahora, estas piezas, esta salida de su, de la parte que tiene, correspondiente que tiene que ajustar. Ahora voy a mostrarle, ya, cómo queda esa parte. Esa parte, que son estas piezas, acá están las piezas, acá está la otra pieza, acá están las partes de las piezas que les estoy mostrando. Ya. Todas esas partes, se tienen que unir en una sola, en esta. ¿Por qué? Porque esta parte, que está prácticamente, todos, se ensambla, tiene que quedar así como esto. Y la parte de adentro, también hay otra, otra parte, como un tirabuzón, que da vuelta y le da vuelta a este sistema. Entonces, una vez que se ensambla todo este sistema, cuando está todo suelto, así como esto, una vez, entra de nuevo, ajustan, nuevamente armamos el sistema, ese sistema, metemos al cañón, ya, pero antes, tiene que ir soldado, ya, y nosotros usamos un pegamento eficaz para metal, para que esto no se mueva. Una vez que esto está sellado ahí, entonces, va a tener el giro para adelante y para atrás, que tiene un tope, adelante tiene un tope y atrás tiene un tope, para que salga y entre la carga. Una vez que está sellado el sistema al cañón, volvemos a enroscar la puntera, con un pequeño jeve, ajustamos, lo ajustamos, bien ajustado, y ya está, nuevamente, el sistema puesto al cañón del cross. Entonces, procedemos a meter la carga, enroscamos, y ya está funcionando el lapicero. Volvemos a poner la tapa, que es a presión, y el lapicero está completamente arreglado. Ahora, si ustedes no logran hacer un lapicero, no logran arreglar el lapicero, acá está el doctor. Estoy a su servicio de cada uno de ustedes. El lapicero luego, en la avenida Bolivia, 116, para servir. Espero que les haya servido. Gracias. 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 Gracias.